Hola, flacos y flacas, golfos y golfas, zorros y zorras, putas y putos, cristianos y cristianas y lo que sea. Estamos jugando la gema del internet, la joya oculta entre todos los sitios que hay en la web. Y estoy hablando de Street Chavo, el luchador de la villa, versión 1.5a. Me imagino que es el luchador de la vecindad, pero bueno, vamos a poner esa resolución. Permítanme seleccionarlo y ya estamos. Vean eso, o sea, vean eso. De verdad, este juego es amor. Lamento si se detuvo un poco, pero es que trato de bajarle el volumen para que se escuche mi narración. Street Chavo, el luchador de la villa, insisto, creo que es de la vecindad. Bueno, ya tenemos un crédito y revisemos. El Chavo, Don Ramón, La Chilindrina, Kiko, Doña Florinda, el Profesor Jirafales, el Señor Barriga, la Bruja del 71, Pati, Ñoño, Godínez, el Señor Hurtado, Jaimito, Doña Nieves y Gloria. Pues, están todos los del Metaverso, chingo a mi madre. Yo quiero al Chavo, porque es un clásico, peleando contra el Señor Hurtado de la vecindad. Al fin, el Chavo desquitará sus impulsos cavernarios sobre el maldito Señor Hurtado. Joder, puta, tiene el primer ataque. ¡Vamos! Esos eran los puños de... de Terry Bogart. O sea, y es el soundtrack de la maldita vecindad de la vecindad del Chavo, en serio. ¡Fuérgazer! Ah, este juego es amor, o sea, realmente es amor, es paz, es tranquilidad. Vean, o sea, incluso los personajes en el fondo se mueven. Yo sé que es un juego, pues, muy poco trabajado en Flash, pero, demonios, o sea, es muy divertido, ¿no? Puedo evitar sonreírme mientras lo estoy jugando. Eso es todo, ganamos. Sí, son los ataques de Terry Bogart para esto. Me pregunto qué ataques tendrá el Señor Hurtado. Creo que con el G se revisaban. Aquí está. Sí, son los ataques de... Terry Bogart, Power Geyser, Crackshot, Rising Tackle, Burn, Knuckle, Power Wave, Hadouken, Shoryuken, Dankukiaku, Dankukiaku en el aire, y Shoryuripa. Yo los estoy pronunciando tal y como son, porque no me gusta que estén mal puestos. O sea, yo soy el Street Fighter de... Soy seguidor de Street Fighter desde muy pequeño y no me gusta que confundan los ataques o los nombres. Porque, vergas, yo perdí mi infancia aprendiendo... Eso es todo, Power Geyser. Aprendiendo los nombres de los ataques mínimo la gente debería de saberse. Sí, son los ataques de... De... Que... Ah, excelente. O sea, ve eso. Ve. Si eso no te hace reír, si eso no te hace feliz, en serio, creo que no tienes alma. Es más, incluso si no tienes alma funciona. A ver eso, incluso... Ah, genial, incluso el remate de Power Geyser. Eso te mereces, perro, por hacer que culpen al chavo del robo. Maldito puto. Eso, eso, eso. Sí. La próxima batalla es contra Ñoño en la casa del señor Barriga. Excelente. Doña Florinda, Doña Clotilde. Y la abuelita de la cilindrina, vaya. Doña Nieves, creo que se llama... ¡Los ataques de Ejonda! Toma, maldito ñoño. Se bailó la pantalla, ve cómo se mueve la pantalla. O sea, cómo vibra la pantalla cuando... ¡Ah! ¡Ah! Toma, Power Geyser, maldito ñoño. O sea, ve cómo sale volando, no me canso de verlo. No me canso de verlo. En serio. ¡Ah! Sí, los ataques de... En mojonda. En moñonho. Ah. Ñoño honda. ¡Vamooos! Ah, eso es todo. Grande chavo, grande Toma No me canso de ver como sale volando No me había fijado que incluso En el este de arriba aparece En la cara de que está sufriendo Cuando lo golpeo O sea Insisto, este juego es bastante genial Es una cura Contra el suicidio, ah genial No alcanzaste a hacer tu poder porque te dio un trompo En la cabeza, grandioso Grandioso Es jodidamente fantástico Este juego, en serio Próxima batalla Contra Godinez en el terreno baldío Bien, aquí vamos Godinez ¿Cómo atapas? ¿Qué significan? ¿Quién sabe? Churri, churri, cumplais Churri, cumplais Sí, sí me sé las canciones Déjenme decirles que De niño las escuchaba mucho Mi mamá tenía un disco Con esas canciones ¿Ataques como Cody? Sí, es Cody Con esas canciones Y ni modo que no me las supiera Porque de hecho de niño me gustaban mucho Más la canción esa de las brujas que dice Te puede convertir en cronista de fútbol O en abogado En serio, será muy divertido Ajá, vas a morir Godinez ¿Qué? ¿No lo maté? Bueno Duraste algo más Godinez Te felicito Ah, ya descúbrete Maldito maricón Ah, genial Llega un auto a hacernos ruido O sea, son las Tres de la mañana A la hora que estoy grabando esto Lo que quiero es silencio Y no falta Quien llegue a hacerme ruido En serio Que jodido A ver Power Geyser Ah Cómete eso Godinez Cágate Vamos Power Geyser O algo Ya que Puro golpe normal Gané Perfecto Ah, genial Y sin querer Querían Yo te creo Yo te creo Pero la verdad es que El maldito Godinez Se lo buscó Teníamos que darle una elección Por fuerzas Así que Tú no te preocupes por eso Doña Nieves En la vecindad Bien A pelear Ah, excelente Que poderes tendrá Este personaje El personaje de Doña Nieves Quiero decir Ah, maldito sistema Viejo De bloqueo Pero de todas maneras O sea, es gracioso Ver cómo se mueve Doña Nieves Con el este Ni siquiera he visto ¿Qué iba a hacer? Clase de golpe A ese Ni siquiera he visto Cómo se ve Cuando sufre Ah, ya vi No está tan bueno Pero tampoco está malo Ver al chavo lanzar un power wave Es algo que una persona Tiene que ver Por lo menos una vez en su vida Ah, toma Power Geyser Aunque te hayas cubierto Te hace daño No me importa Mínimo ya Puedo lanzar Power Geysers Casi a voluntad Genial Ya gané Toma Se merece eso Acabo de vencer a una anciana Grandioso Me debo sentir muy bien Conmigo mismo Y todavía tengo que ganarle De nuevo Bueno, ya que Al mal paso Darle prisa Abuela Power Geyser A volar Abuela ¿Qué lanzó? Esperen Déjenme ver Psycho Ball Psycho Reflector No reconozco esos golpes No sé de quién sea Si alguien en la audiencia Lo sabe Que me lo diga Y si quieren Creo que Sí, creo que voy a dejar Este juego En la descripción del video Porque realmente es genial O sea No me estoy aguantando La risa O sea Vean 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 qué gráficos Y luego vean Los fondos La suspensión De En cámara lenta Cuando son derrotados Eso es Sí, véanlo Vean todo eso Exacto chavo Exacto Aquí vamos Vamos a tratar de que no Nos ganen Se movió Esa imaginación Se movió como Chun-Li 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 de una florita Sí Chun-Li Los pies Gané Están poniendo a pelear con Unas mujeres No debería de sentirme bien Conmigo mismo derrotándolos Pero bueno En la vecindad Cada quien se cuida por sí mismo Toma Powerkacer A volar En serio O sea Cuando vuela También es un Es Está mortal Los pies Uy El senre Tsukiaku Incluso tiene la sangre Ahí Qué bárbaros Powerkacer Doña Florinda O sea Vean eso Realmente Es excelente Este juego Es Pú Amor No está Muy bien Trabajado Pero Dentro de lo que caben Las animaciones flash Está bastante Cuidado Con amor Tiene la receta secreta Genial El señor barriga En la casa del señor barriga Excelente Miren eso O sea Están todas aquí Para ver Cómo le patea Trasera Qué triste Qué pobre El señor barriga Oye Que quede claro Que él me atacó Primero Ahora tengo derecho A golpearlo Todo lo que quiera Iba a decir Que Era triste Tener que venir A su casa A golpearlo El único refugio En el que El chavo Nunca lo golpeó Y venir como el chavo A golpearlo Oye Qué ataque es ese Lo siento Por el ruido de fondo A ver si la ventana No me hace Es que el viento La está moviendo No sé si haga ruido En esto Vamos a ver Tenku Dai Keiken Y Tenku Dai Keiken Ese es rápido Vaya No sé de quién Sean esos ataques Pero me La verdad Es que sí me lo está poniendo Difícil En el señor barriga Power Geyser Señor barriga Ah le hice daño No hay problema Vamos chavo Vamos Acábalo Toma señor barriga Vete al carajo Eso es todo Venga señor barriga Venga vamos a pelear A muerte Por el control De la vecindad Power Geyser Ah no Oh sí Sí Iba a ser Power Geyser Pero me lo Me lo frustró Mira eso me está dando Una paliza Maldito Maldito hijo de Dios Te voy a Hijo de Bueno no Técnicamente no es hijo Debo decir hijo de Roberto Gómez Bolaños Pero no Más bien es Un personaje creado por él Pero bueno En fin Vamos a seguir disfrutando De la O sea Está volteado Y no podía pegarle Ah uff 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 Creo que esta Si la va a ganar Él O sea Francamente No creo que pueda Sí No creo que Pudiera hacer eso Realmente Era mucha diferencia Que hacer Bueno Tenemos un último round Para ganarle Pégale A volar Señor Barriga Tengo que hacerle Poderes Como quieran Puedo hacer Poderes Bastante rápido Hasta donde Ya sé Tito Descúbrete Te voy a partir El trasero Saben que Habría sido bueno Que postieran Fatalities aquí Porque Habría sido bueno Poner La ocasión En la que El señor Barriga Plastó A Don Ramón Hasta hacerlo Hasta plancharlo Habría sido bueno Ponerlo Y también No sé Entre otros momentos En los que Hubiera visto Se hubiera visto bien Pero bueno En fin De todos modos Este juego Es amor puro Vuelvo Vuelvo a decirlo Y lo repito Un remedio Para el suicidio En serio Jugar esta cosa Es eso Una cura Para la depresión El Don Ramón Con orejas de burro Ahí En serio Este juego Es amor Ahora le muestro Longanizar Genial Otro cabrón Es bien Hacerme ruido Fantástico En el punto Juega Sisma Me divierto A todos Aunque Vuelve No se vea Con un pedido Que llorar Pero canto Se me pasa Toma Toma profe Longaniza Al carajo Chuzma 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 Maldito profesor Girafales Hijo de Dios Ah Estuvo cerca Ah Toma Hasta ahí llegas Chuzma 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 Maldito Se cubrió Habría sido bueno Pegarle de lleno Con eso Igual estoy haciendo Buenos combos Aquí se puede Recuerda La épica Pelea Entre El profesor Girafales Y Don Toma A volar El profesor Girafales Y Gano yo De nuevo O sea Vean Vean eso Vean esa Perfecto Genial Vean esa El Slow motion Al momento De derrotarlo Todo mal hecho Que Que juego Si en serio Que juego La última batalla Contra Don Ramón En casa de Don Ramón Bien Don Ramón Hoy no iba a invitarme A desayunar Orale pues Sucede que yo No tengo un centavo Usted me prometió Que iba a darme Dos huevos estrellados Yo voy a dejar Tu cabeza estrellada Con unos buenos Cascorrones Yo le voy a dejar Sus huevos estrellados Con una buena patada Ya verán Miren eso Incluso Tiene su mobiliario Y todo Ya ven Se los dije Las patadas Traicioneras Maldito seas Maldito seas Del Ramón Maldito seas Te iba a hacer Un buen Power Geyser Ahí Y rompió la mesa Hijo de Voy a revisar Que técnicas tiene Ryuge Kiken Ryuga No los conozco Bueno No me suenan Tal vez Si hace más Puedo averiguarlo Y una buena patada Trasera En las pelotas Eso es todo ¿Ves eso? O sea Ah genial Comida Ah la va a agarrar No importa Me preocupa muy poco La verdad Power Geyser Hijo de Vean eso Vean eso Y encima Va a agarrar Más vida Aún así Me la rifo No importa Don Ramón No me va a vencer Esta vez ¿Vieron eso? Golpe en las pelotas Golpe en la cabeza Toma Power Geyser Y yo gano El chavo venció A huevo Es que no me tienen paciencia Me imagino que no Bien Dieciocho mil Es la marca final Y juego terminado Grandioso Que raro Que raro No debimos de haber sacado El ending De Don Ramón O algo así Ah Es que voy a desayunar Usted me prometió Que iba a invitarme A desayunar Y yo ¿Alguna vez yo he roto una promesa? No me respondas Me imagino que No Haz una cosa chavo Ve al almacén Y pídele al hombre Que te dé Seis huevos Listo Eso 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 Y que estás esperando Y me imagino que era Y que estás esperando El dinero Si me imagino Ah Eso también Pues si Güey Ni modo que El chavo tuviera dinero O sea Vive en un barril Debe estar cagado Pero si con eso Compran los huevos ¿Y yo qué voy a saber? Yo no puedo resolver Todos tus problemas Ni modo que el chavo Tenga dinero Huevón Escucha una cosa Chavo Anda y dile al señor Del almacén Que te fíes Es huevos Y mañana se los pago El señor del almacén Dice que no cree En la cigüeña No es la cigüeña Viejo Es don Ramón Debería darle Más crédito A eso supongo Bueno Ya se terminó Este Gameplay Me tardé Menos de media hora Que bueno Realmente me alegra Haberles dado Fin del juego Realmente me alegra Haberles dado Genial las abreviaciones De sus nombres Realmente me alegra Haberles dado Una buena Un buen rato Y Mi marca está más arriba Que las de todos Porque yo soy Una chingonería Bueno Flacos y flacas Hasta aquí llegó Este gameplay Nos vemos En el siguiente Gameplay Y en serio Este juego es amor Creo que voy a dejar Los links En la descripción De la descripción De la descripción Gracias por ver el video.